Bueno, bienvenido a un nuevo episodio de Charla con Álvaro Mendoza, el padrino. Y hoy tengo un invitado súper, súper especial. Se trata de mi buen amigo y colega Rubén Santiago, quien es uno de los conferencistas invitados del próximo evento de Fórmula Digital. Fórmula Digital, si no lo has escuchado, es un evento virtual 100% gratuito que va del 6 al 10 de junio. Y encontrarás todos los detalles en mercadeoglobal.com barra fórmula. Pero bueno, acá tenemos a uno de los conferencistas estrellas. Rubén, ¿cómo estás? Bien, Álvaro, ¿y tú? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo has estado? Bien, bien, muy contento. Hace mucho tiempo que no hablábamos, pero pues estoy muy complacido de que vas a ser uno de los conferencistas invitados a este evento. Y pues tu charla va a ser supremamente interesante. Veo que estás trabajando cosas súper, súper interesantes en el mercado americano, pero siempre tienes tiempo para ayudarle al mercado hispano y por eso fue que decidí invitarte. Pero para quienes no te conocen y seguramente nos están viendo aquí por primera vez, ¿quién es Rubén Santiago? Mira, pues yo, gracias por invitarme a estar aquí con todos ustedes, Álvaro. Es un placer compartir con el mercado hispano. Sí, yo soy un coach, yo trabajo. Es más, yo soy un coach de coaches. Nos trabajamos en Estados Unidos específicamente con coaches que son personas que ya están generando seis o múltiples seis figuras y están tratando de alcanzar siete. Entonces nosotros pues les ayudamos a construir ese ecosistema que ellos necesitan para llegar ahí. Y tú pues me pediste que viniera a compartir alguna de estas cosas en el mercado hispano y eso es lo que vamos a lograr. Excelente, excelente Rubén. Y precisamente tu charla va a ser muy interesante porque se titula ¿Cómo adquirir y solo trabajar con tu cliente ideal? Cuéntanos un poco de qué va a ir tu conferencia porque con el solo título no me lo voy a perder, eso es ingarantizado. Mira, yo creo que muchas veces nosotros, todos que estamos en el mercado y en cualquier tipo de negocio, a veces se nos presentan clientes que los tomamos por una necesidad, pero no en realidad es el cliente con que habíamos querido trabajar desde un principio. Pero eso muchas veces es, no es que el cliente nos busque a nosotros, es que nosotros permitimos que el cliente que no es el ideal se acerque a nosotros por la forma en la cual nosotros nos presentamos o presentamos la solución a los problemas que ellos tienen. Entonces, si nosotros aprendemos a posicionarnos correctamente y son tres frases, tres frases claves las que podemos utilizar para posicionarnos correctamente solamente y hago hincapié en esa palabra, posicionarnos correctamente solamente en frente de nuestro cliente ideal al mismo tiempo que empujando o alejando a aquel cliente con quien no queremos trabajar, vamos a estar muchos más contentos. Totalmente, totalmente, yo siempre le he dicho la labor del marketing es doble, tú tienes que saber a quién quieres atraer, pero tienes que aún con mayor importancia saber a quién quieres repeler, con quién no quieres trabajar definitivamente y en últimas cuando tú tienes una estrategia como la que nos vas a estar hablando en la conferencia de fórmula digital, pues vamos a estar trabajando solamente con las personas a las que podemos tener mayor poder transformacional con las cuales podemos realmente ayudar, como en el caso tuyo de los coaches que están ya facturando seis o más cifras. Y cuéntanos un poco por qué consideras que este tema es importante porque yo también siendo coach también he cometido ese error de ir a tratar de pescar a todo el mundo y termina uno ofreciéndole de todo a todo el mundo y termina uno vendiéndole nada a nadie. Entonces, ¿cómo descubriste esto? ¿Cuál es tu experiencia? Obviamente sin entrar en los detalles de lo que nos vas a estar hablando en la chat. No hay problema. Mira, muchas veces los coaches vienen hacia nosotros diciéndonos que tienen un problema en su marketing o tienen un problema en ventas. Cuando nosotros nos sentamos a hablar con ellos nos damos cuenta que no es el marketing y no son las ventas. Muchas veces el problema existe mucho antes, ¿entiendes? Hay 12 pasos en la construcción de un negocio dentro de sus cuatro factores que es el enfoque, las finanzas, los fundamentos y el futuro. Pero esa parte de arriba del que hablamos y vamos a hablar en detalle en la charla es donde estamos hablando para poder atraer al cliente ideal. Y muchas veces sucede de esta forma. Y pensemos, cuando tú tienes, entiendes, en una ciudad y en una comunidad está el doctor local. El doctor local tú lo vas a ir a ver porque es el que te va a sacar una garrapata, el que te ayuda con el dolor de cabeza y lo demás. Pero si necesitas un especialista, ese está en un hospital muy lejano de tu ciudad y ese especialista es carísimo. Pero ¿por qué él es más caro? Porque él es especialista y hace solamente una sola cosa. Correcto. Él es especialista en su área. Sin embargo, el doctor de pueblo, como le decimos nosotros, ese es el que tiene los remedios y hace de todo. Y él, pues, vive en sus medios, pero no es un especialista y no puede cobrar lo mismo que cobra un especialista. Entonces, nosotros cuando hablamos con personas, con coches y lo demás, que quieren llegar al próximo nivel, nos encontramos que muchos de ellos se han convertido en ese doctor de cabecera, por decirlo así. No, yo te ayudo con esto. Yo te ayudo con lo otro. Entonces, terminan cobrando como el carpintero que te viene a trabajar en la casa, que también te hacen los alambres, que también te hace la plomería, que también te hace lo demás. Sí, lo que le llamamos el Jack of All Trades. Ahora, yo sé que mientras, algo que pautamos nosotros mucho acá, ¿entiendes? Mientras más comas tengas detrás de tu nombre, de esas siglas y esos títulos, y yo hago, mira, y yo te corro tráfico, y yo hago páginas web, y yo hago esto, y hago esto, y hago esto, y hago ya. Entonces, significa que mientras más comas tengas detrás de tu nombre, menos vas a tener en tu cuenta de banco. A mayores comas en tu nombre, menos comas en tu cuenta de banco, completamente de acuerdo. Pues para ti que nos estás escuchando, viendo la grabación de este video, si aún no te has enterado de este evento de Fórmula Digital, te invito a que vayas a mercadeoglobal.com barra fórmula, te enteres de todos los pormenores de este evento, que va a ser del 6 al 10 de junio, y ahí vas a encontrar todos los diferentes speakers que están. No te los voy a leer todos, pero que seguramente los vas a reconocer con solo verlos, pero tenemos un lujo de panelistas, somos 28 personas confirmadas, que van a estar durante esta semana de Fórmula Digital, y pues esperamos contar contigo. Y qué mejor, que tu participación puede ser completamente gratis, y lo único que tienes que hacer es ir a mercadeoglobal.com barra fórmula. Rubén, tú que has asistido a tantos eventos, de hecho contigo me conocí en un evento acá local, creo que fue en Tampa, creo que fue un evento en Tampa que nos conocimos por primera vez, y nos hemos visto en muchos eventos tanto presenciales como virtuales. Tú haces muchos eventos virtuales, recientemente yo me anoté a un challenge que tienes en el mercado americano, que lo vas a empezar en estos días creo, el de Firebrand, que me falta anotarme, porque me gustó mucho como lo están haciendo. ¿Tú por qué le recomendarías a la gente que asista a este tipo de eventos? ¿Por qué la gente tiene que capacitarse, educarse, y además qué va a hacer con esa información? Porque está bien que vengan por la información, pero después de, ¿qué le recomiendas? Mira, es importante mantenerse uno educado. Nosotros lo hacemos a nuestro nivel. Es más, los profesionales tienen, por estatutos legales, acá en Estados Unidos, ¿ok? Cada estado es distinto, tienen que tener ciertos créditos, cantidad de créditos anuales para mantener sus conocimientos vigentes, porque todo cambia en el mundo. Imagínate si yo te hubiera dicho, hace dos años, mira, tienes que enfocarte en el mundo virtual. Mucha gente se reía de nosotros hace cinco o seis años cuando estábamos haciendo negocio virtual. Sin embargo, algo sucedió hace dos años que todo el mundo empezó a decir, oye, ¿cómo es que tú hacías eso? Porque se vieron forzados a hacer un cambio. Muchas empresas hoy en día tienen edificios vacíos porque todo el mundo está trabajando desde casa. Es más, la misma empresa de Facebook, si tú tratabas de correr tráfico, promocionando, trabajar desde casa, te cerraban la cuenta. Correcto. Y ahora la mitad de la gente de ellos trabaja desde casa. Entonces, todo cambia. Y nosotros tenemos que seguir capacitándonos siempre para saber lo que está cambiando. Y esto, el evento que tú vas a hacer estos días, estos 28 speakers que tú has conseguido que vengan estar acá en este evento, es espectacular. Yo estaba viendo la lista. En el mar, yo te dije, yo voy a estar de viaje los primeros días del evento, el primer día del evento, y voy a tener que verlo remotamente, pero está extremadamente espectacular. Yo no me voy a perder las personas que van a compartir aquí porque de cada una de ellas vamos a sacar un poquito. Y si eso lo podemos utilizar para afilar el hacha que nosotros tenemos y nosotros utilizamos, ¿ok? Significa que vamos a poder cortar árboles mucho más rápido, lo cual significa que nosotros, los empresarios, porque mira, el emprendedor, la definición de la palabra emprendedor, el emprendedor es una persona que mira el problema que tiene otro, lo adopta como el suyo para poder venderle una solución. Y si no sé que alguien tiene un árbol y le tengo que ir a cortar ese árbol, lo primero que yo tengo que hacer es aspirar mi hacha para poder ir a cortar ese árbol de una forma más rápida. Si tengo el conocimiento, yo sé cómo puedo darle los mejores resultados a mi cliente. Y recuerda que como emprendedor, si tú vas a venir a este evento, la información que tú vas a buscar es cómo tú le puedes es una fórmula. Si quieres, la hacemos en otra charla, hacemos la fórmula completa si tú quieres, porque mientras más rápido tú le puedas solucionar el problema a tu cliente, más puedes cobrar. Totalmente. El tamaño de tu billetera es directamente proporcional del tamaño del problema que le ayudas a solucionar a otras personas. Oye Rubén, pues muy agradecido contigo. Sé que es una, nos podríamos quedar acá hablando horas, pero la idea es algo corto para que la gente te conozca, presentarte, agradecerte por haber aceptado la oportunidad de participar de Fórmula Digital. Y a ti que nos estás viendo, pues te invito a que averigües un poco más acerca de Fórmula Digital, reserves tu cupo, es 100% gratuito, 6 al 10 de junio, y lo único que tienes que ir es a mercadeoglobal.com y separar tu cupo, enterarte un poco más de los pormenores, y allí nos vemos. Te dejo unas palabras finales de cierre, Rubén. Sí, palabras finales. Mira, no te lo pierdas, yo te voy a dar a ti las tres frases esenciales que tú necesitas para poder adquirir y atraer como un imán solamente aquellas personas con las que tú quieres trabajar y al mismo tiempo son las tres frases esenciales que tú vas a necesitar para poder reparar, así se dice, ¿no? y en los repeler las personas con quien no quieres trabajar, así que imagínate, si tú tienes una frase que inmediatamente tú la puedes decir, inmediatamente la persona sabe que con él no vas a trabajar, te va a dejar quieto y vas a dormir mucho mejor. Correcto. Súper, Rubén, muchísimas, muchísimas gracias, nos vemos entonces en Fórmula Digital y a ti, espero que te registres lo antes posible. Chao, chao, muchas gracias, te recuerdo a Fórmula Digital 6 al 10 de junio, MercadeoGlobal.com barra Fórmula. Chao, chao, nos vemos en una siguiente oportunidad.